En este video de Helio te voy a contar algunas cosas que haces en México, pero en Corea están súper prohibidas. 1. Ir a un casino. Por esas latitudes es ilegal, pues en la cultura coreana apostar es terriblemente mal visto. 2. Hacerse tatuajes es súper difícil en ese país. En primero porque para la mayoría de las personas no es algo muy estético. Y en segundo porque los únicos que pueden tatuar son los doctores y obviamente no saben hacerlo. 3. Fumar en la calle. Aquí es súper normal que la gente fume cuando ve en su coche o mientras va caminando. Pero en Corea solo puedes hacerlo en cápsulas especiales donde te tienes que meter con otros viciosos. 4. Tener perros como mascota. Y es que el año pasado entró en vigor una ley que prohíbe que tengan lomitos en sus casas. Y a muchos dueños de perritos se los confiscaron. 5. Usar pantalones de mezclilla. No te van a meter a la cárcel, pero nadie los usa porque son símbolo de protestas y resistencia para esa cultura. Ahora cuéntame otra cosa que esté prohibida en Corea.